Te quiero, te quiero, te quiero Y con mucho sentimiento, humanía, presente Mi voz en tu contestador Deja palabras grabadas Que tú me necesitas ver Y que mi amor te hace falta Que otro día sin ti, otro día sin mí No me da el corazón, no me quites así No te quito así, contesta por favor Mensajes de amor De tu enamorado Se quiebra mi voz Ay, ay, se quiebra tu voz Quiero atender mi llamado Mensajes de amor De tu arrepentido Y pide por Dios Ay, no le pidas más a Dios Que vuelvas conmigo No Nuevo, nuevo y de lujo La bucomanía presente Yo sé que tú escuchando estás ¿Quién? Yo Necesito que me atiendas Dame una oportunidad Dame una oportunidad Me estás pidiendo que yo vuelva Tengo urgencia de ti La urgencia de mí De abrazarte a mi amor De abrazarte a mi amor De sentirme feliz De sentirte feliz Y arrancar este adiós Mensajes de amor De tu enamorado Se te quiebra tu voz Hoy se te quiebra tu voz Ay, no atender tu llamado Mensajes de amor De tu arrepentido Que pide por Dios Ay, no le pidas más a Dios Que vuelva a su lado Hay tus mensajes de amor Vupurízate Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche Entre sus brazos Me sentí Realmente enamorada Una mujer Nuevo 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 y de lujo La bucumanía presente Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche Entre sus brazos Me sentí Realmente una mujer Sé que tú Pensarás Que esto es un juego Entre los dos Te juro que esta vez Me enamoré Como nunca Yo me enamoré Amiga mía Sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote Y que suena tu agonía Amiga mía Qué difícil es Decirte amiga Ahora Amiga mía Lo amo tanto Y sé que él A mí también me adora Y con el sello de la casa La bucumanía Para ti Sé que soy La gran culpable Entre los dos Entre los dos Con el odio Se desterminó Antes que Llegará yo Amiga mía Sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote Que suena tu agonía Amiga mía Amiga mía Qué difícil es Decirte amiga Ahora Amiga mía Lo amo tanto Y sé que él A mí también me adora Amiga Perdóname A mí también me adora Amiga mía Amiga Perdóname Te mando señales de humo Como un fiel abache Pero no comprendes El truco Y se pierde En el aire Te mando La punta De un beso Que rosa La tarde Y un código Amor Se transmite El te quiero En un ángel Se pierde En el aire En el aire Ah Ay 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 Sé Sé que voy a hacer Inventar alfabeto En las nubes Conjugarnos Al amanecer Y sentarme Sobre tus pupilas Y reír o llorar Mi querer Si no puedo Encontrarte Esta vez No Te mando Señales de humo Como un fiel abache Pero no comprendes El truco Y se pierde En el aire Se pierde En el aire No Se pierde En el aire Y como digo yo La música La música La música Si tu amor Me endure la piel Es como alimento Que me llena El alma De miel Sin tu amor Yo muero Una mañana Caminando Sobre tu cuerpo Sembren El oficio Del amanecer Se levantan Las estrellas Y el sol No alumbran Mi sueño Mujer Si tu amor Me cubre la piel Es como alimento Que me llena El alma De miel Sin tu amor Yo muero Mi corazón Se me ha doblado De tanto querer Ya no quema La luz De mi piel Y si pasa Mucho tiempo Mamá Sin tu amor Yo muero Mujer Y tu amor Me empuje la piel Es como alimento Que me llena El alma De miel Sin tu amor Yo muero Para que lo voces Sabroso Sabroso Eso Licenciado Y tu amor Y tu amor Me cubre la piel Sin tu amor Yo muero No, no me queman Otros besos Y llevo a Dios En mi piel Sin tu amor Yo muero Bupurizate Te invito a bailar Con mucho sentimiento Comanía presente Para que sepas tú Yo vivo pensando en ti Para que sepas tú Mi corazón suspira y hace pum Si te veo y te confieso amor Lo digo para mí, para mí Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn Yo te tengo a ti Vivo soñando, buscando Cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo Donde yo encuentro la miel Para que sepas tú Yo vivo pensando en ti Y si París tiene el arco del triunfo Yo te tengo a ti Agüita de Colombia El agua bendita ¿O no? Para que sepas tú Yo vivo pensando en ti Para que sepas tú Mi corazón suspira y hace pum Si te veo y te confieso amor Lo digo para mí, para mí Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn Yo te tengo a ti Vivo soñando, buscando Cómo agradarte mujer Cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo Donde yo encuentro la miel Para que sepas tú Yo vivo pensando en ti Y si París tiene el arco del triunfo Yo te tengo a ti Mon petit Chao, chao Oui, oui Pista camión, pista camión Si París tiene el arco del triunfo Y la moneda en el orangery Y New York tiene el puente de Brooklyn Yo te tengo a ti Vivo soñando, buscando Cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo Donde yo encuentro la miel Hoy te confieso amor Lo digo para mí, para mí Y hoy reservé la mañana en Santiago Y la noche en Madrid Y hoy reservé la mañana en Santiago Y la noche en Madrid Y con el único sello original de la casa Si tu boca se chocara con la mía Qué hombre más feliz me harías Si tú supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos Lo que a ti te quiero dar Paso mil noches pensando la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Es que me hacen suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve el otro en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Te pide gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo aquí con la bendición de Dios Juntitos Y con todo el amor de siempre Para todo el mismo Te vuelvo a Tacojata ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ulízate! Soy Soy Bohemio no muy loco Apasionado de verdad De Las cosas que me traen un poco de felicidad Hay Nada como luchar con honra, deshonestidad Hay Que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error Creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Como yo Que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Y como digo yo Mira que sabores 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 Tal vez era necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime donde y cuando Y te voy a llevar Al espinal Oaxaca A comer camarón y pescado Tal vez era necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime donde y cuando Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime donde y cuando No